Dentro de los teléfonos de Xiaomi tengo dos opciones para poder poner privacidad a algunas de mis aplicaciones. Uno es ocultar las aplicaciones y el otro es bloquear las aplicaciones. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál te conviene más? Pues ahora te explico y te enseño cómo activar estas dos funciones. Iniciamos rápidamente con este video. Para este video voy a utilizar mi teléfono personal y también voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Si es que no me aparece una de estas opciones. Muy bien, vamos a hablar entonces rápidamente acerca del bloqueo de aplicaciones y cómo ocultar también las aplicaciones. Lo primero, para bloquear las aplicaciones es bastante sencillo. Voy a tener que ir aquí a las configuraciones, ingreso rápidamente. Y una vez que estoy ahí me voy a deslizar hasta la opción donde dice aplicaciones. Es en esta opción, aquí dice aplicaciones, entonces solamente ingreso. Y la última de las opciones dice bloqueo de aplicaciones. Yo sé que muchos de ustedes utilizan esta función para esconder, por ejemplo, sus redes sociales o incluso su galería. Ya que muchos de ustedes en la galería guardan muchos de sus selfies que no quieren mostrar. Estoy casi seguro. Bueno, solamente se tiene que activar aquí. Pones rápidamente un patrón. Confirmas el patrón. Y luego le das tap en siguiente. En este caso me dice que aún no he iniciado sesión. Le voy a dar también ahora no para no iniciar sesión en este video. Y luego solamente voy a hacer tap aquí donde dice ahora no nuevamente. Pues aquí yo puedo seleccionar qué tipo de aplicaciones quiero yo bloquear. En este caso voy a bloquear, por ejemplo, el navegador de Xiaomi y los mensajes de texto. También voy a bloquear, por ejemplo, el blog de notas o las notas rápidas de Xiaomi. Muy bien. Ya he bloqueado. Ahora solamente le doy en siguiente o en aceptar. Y para esto necesito confirmar con mi huella. Aquí está. Y aquí yo tengo mis aplicaciones bloqueadas. De esa manera, la próxima vez que yo intente ingresar a una de estas aplicaciones me va a pedir la contraseña. Por ejemplo, una de las aplicaciones que bloqueamos fue el navegador de Xiaomi. Aquí se encuentra. Voy a hacerlo tap. Y como ustedes pueden ver, me dice que está bloqueado. Aquí le doy en no preguntar nuevamente y le voy a dar en cancelar. Me pide, por ejemplo, mi huella o incluso yo puedo utilizar el patrón. Entonces, de estas dos maneras yo puedo ingresar al navegador de Xiaomi. En este caso acabo de ingresar, por eso no me ha pedido contraseña. Pero si es que salgo de allí, ingreso nuevamente y miren lo que va a suceder, me va a pedir la contraseña. Por cierto, si es que nosotros salimos y cerramos y nuevamente ingresamos, no nos va a pedir contraseña a menos que suceda algo, chicos. Si es que ya hemos ingresado y luego queremos que se bloquee nuevamente, solamente tenemos que bloquear el teléfono, desbloquearlo. Y la próxima vez que ingresemos, después de desbloquear el teléfono, nos va a pedir nuevamente la contraseña. Y esto con todas las aplicaciones que yo haya decidido bloquearlo. Muy bien, esto es bastante sencillo y todo mundo sabe. Pero, ¿qué es lo que pasa con la otra opción y cuál es la diferencia? En ambos casos me pide una contraseña o un patrón y también el lector de huellas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en este caso de bloqueo de aplicaciones, yo sigo viendo que tengo estas aplicaciones. Y de esa manera se me hace un poco más fácil ingresar. Si es que yo lo tengo, por ejemplo, en un shortcut, en un acceso directo. Vamos a suponer que yo tengo esta aplicación acá. Y cada vez que yo quiero ingresar, solamente tengo que ingresar a la aplicación. Y listo, me va a pedir mi contraseña, siempre y cuando no esté bloqueado el teléfono y ya lo haya desbloqueado. Pero si he bloqueado el teléfono e intento ingresar nuevamente, me va a pedir mi contraseña. ¿Qué es lo que pasa con la otra opción? Que es ocultar aplicaciones y dónde lo encuentro. Es bastante sencillo. Vamos a ir a la aplicación de seguridad que se encuentra por aquí. Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es la aplicación de seguridad? Ya que tus íconos son diferentes, Fersabala. Bueno, la aplicación de seguridad lo van a encontrar también en su cajón de aplicaciones cuando escriban seguridad. Y ahí lo van a encontrar. Y aquí también me aparecen dos opciones. Una es el bloqueo de aplicaciones, como ustedes lo pueden ver en esta parte, bloqueo de aplicaciones. Y en la parte última me aparece ocultar aplicaciones. Quizás el orden puede cambiar en cada teléfono, pero aquí tengo también estas dos opciones. El bloqueo de aplicaciones que ingresé desde ajustes, desde configuración. Y esta última opción que dice ocultar aplicaciones. ¿Cómo se utiliza y para qué sirve? Pues voy a ingresar. Y aquí me pide ocultar algunas aplicaciones. ¿Y de qué manera va a funcionar? Por ejemplo, voy a ocultar Aliexpress. Y me sale aquí un tutorial de cómo es que los voy a encontrar. Ya lo voy a explicar luego. Y también voy a ocultar, por ejemplo, Amazon Compras. Y, por ejemplo, Booking.com. No sé ni por qué tengo estas aplicaciones, pero ahí las voy a ocultar. E incluso aquí yo puedo ocultar, por ejemplo, mis aplicaciones de pago, como es el caso de Yape. Aquí en Perú que nos sirve para hacer transferencias de dinero de manera más rápida. Muy bien, una vez que he seleccionado estas aplicaciones, yo ahora puedo salir. No me va a pedir ninguna contraseña porque ya con la opción de bloqueo de aplicaciones, yo ya tengo una contraseña seteada, una contraseña configurada. Ahora, cuando yo intente buscar estas aplicaciones, ya no las voy a encontrar. Por ejemplo, voy a escribir Yape y no me sale la opción de Yape. Voy a escribir, creo que oculté Booking. Booking tampoco no me sale esta aplicación. E incluso la aplicación de Amazon y la aplicación de AliExpress ya no me sale dentro del cajón de aplicaciones. Ahí ustedes pueden ver que no me sale aquí AliExpress, no me sale Amazon, que son aplicaciones que empiezan con la A. ¿Para qué me puede servir esta opción de ocultar aplicaciones? Chicos, sobre todo, esta función nos puede servir para ocultar nuestras aplicaciones bancarias. De esa manera, si es que en un caso supuesto sufrimos algún tipo de asalto, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nos piden desbloquear nuestro teléfono para ingresar a las aplicaciones de banco, van a ver que no tenemos aplicaciones de banco y que supuestamente no tenemos nada de movimiento de dinero a través de nuestro teléfono celular. Así que es una muy buena opción para poder ocultar nuestras aplicaciones. Esto lo hace diferente al bloqueo de aplicaciones, ya que bloqueando las aplicaciones, las aplicaciones siempre van a estar allí, solamente que cada vez que ingresemos nos van a pedir una contraseña. Mientras que al ocultar las aplicaciones, esas aplicaciones ya no las vamos a poder encontrar en el cajón de aplicaciones y por ningún lado en el teléfono. ¿Cómo es que los vamos a poder volver a ver? Es bastante sencillo. Solamente vamos a tener que hacer un pellizco de esta manera, un pellizco como hacer zoom a una foto y allí es donde nosotros tenemos oculto nuestras aplicaciones. Por cierto, nunca me pidió bloqueo. Pensé que se bloqueaba juntamente con las aplicaciones bloqueadas, pero aquí me da dos opciones más que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Uno es ocultar notificaciones. Y esta función es bastante interesante, ya que por más que nosotros ocultemos la aplicación, siempre nos van a salir las notificaciones. Pero si nosotros bloqueamos esto, nunca nos van a llegar notificaciones. El teléfono va a bloquear esas notificaciones para que nadie se dé cuenta de que tenemos instalada esa aplicación de banco allí. Eso significa que cuando te hagan un depósito, nunca te va a salir la notificación que te han hecho el depósito a través de esa aplicación. Y aquí tengo esta última opción que dice bloqueo de aplicaciones y con esta sí me va a pedir una contraseña. Aquí yo puedo introducir una contraseña. Aquí voy a introducir la misma y ya está. Ahora sí, chicos, cuando yo haga este gesto, miren lo que pasa. Me pide contraseña aquí o me pide utilizar la huella. De esa manera voy a poder ingresar a mis aplicaciones ocultas que no aparecen por ningún lado aquí en mi dispositivo. Fersa Bala, en el caso mío, no aparece dentro de la aplicación de seguridad ninguna opción que diga ocultar aplicaciones. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, vamos a ingresar aquí a la aplicación de seguridad. Vamos a deslizarnos hasta abajo. Muy bien, y por aquí en ningún lado me aparece la opción de ocultar aplicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces, chicos? Es bastante sencillo. Voy a salir de aquí y voy a ir aquí a configuración. Aquí ingreso. Luego voy a ir a la opción donde dice privacidad. Aquí protección de privacidad. Ahí ustedes lo pueden ver. Protección de privacidad. Ingreso. Y aquí en la parte de arriba me aparece una opción que dice protección o protection. Aquí ingreso también. Y cuando deslizo hacia abajo, aquí me aparece esta opción que dice hide apps o en español ocultar aplicaciones. Así que ingreso aquí y ahí ustedes pueden ver que yo ya tengo activado el ocultar las aplicaciones. En este caso he ocultado estas tres aplicaciones para que ustedes vean que está funcionando. Aquí, por ejemplo, he ocultado una aplicación que dice 92 y otra que dice activity launcher y la otra que dice afinador. Vamos a hacer la prueba si es que aparece aquí. Por ejemplo, voy a escribir el número 92 y como se dan cuenta no aparece ni tampoco el activity launcher tampoco aparece. Entonces eso significa que está funcionando. Ya saben dónde encontrarlo si es que no les viene esta función en su teléfono. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete con un tocito de aquí de abajo o por aquí al costado y déjame aquí en los comentarios cuál de estas dos opciones vas a utilizar o ya estabas utilizando. Y nos vemos la próxima. El próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. Como será, hasta la próxima. Me recuerda yo soy Fer Zavala. Chau, chau.